¿Cómo andan raza? ¿Cómo andan? Aquí estamos, su amigo servidor, Jorge González Fernández. Acá damos de visita aquí en el pueblo de Xtlahuacán del río Jalisco, por la carretera Saltillo. Les voy a compartir algo, ya han visto que a veces que hablo de la comida, de las tortillas de maseca o de las tortillas realmente de masa. Dejen contarles que da lástima hasta aquí en mi México de visita, encontrarme con lugares que ya la gente ya no tortea, ya no muele. Compran tortillas porque llega el de las tortillas hasta la puerta de su casa. Pero estamos consumiendo tortilla que no es exactamente de maíz, sino que está revuelto con maseca y todo. Ahorita déjenme decirles que allá en Moyagua, Zacatecas, Juchipila y tal, llega la troca y le dejan las tortillas hasta en la puerta de su casa. Pero muy calientitas los paquetitos de a kilo. Por cierto, allá vale 21 pesos. Ahorita aquí en Islava, acá no sé, porque no pregunto, pero allá me di cuenta que valía 21 pesos el kilo. Otro día aparecen tiesonas, duras, medias. ¿Por qué? Porque tienen maseca. He preguntado en Moyagua, he preguntado en Juchipila, Zacatecas. Y ahorita me dijeron el otro día que aquí en Islavacal del Río todavía torteaban la pura tortilla de maíz. Y efectivamente vine y llevo dos kilos. Nomás para Rebequita, para mí, la mija. Así que dos kilos, nomás para nosotros dos. Un error, hay que comprar las frescas todos los días para no llevar de más. Y me llegué y también tenían unos quesos de vaca frescos. He comprado muchísimos quesos en Moyagua, en Juchipila, en Jalpa, más para allá. Por aquí, en las cruces. Pero, señores, son manjales, señores. No olviden comer bueno el maíz. No anden comprando maseca, que tiene montones de químicos, 22 químicos. Tienen la mazorca, el olote, los troncón, las hojas, el maíz. Pero algo que se les va a olvidar. Maseca. Después de haber sido procesada, que le sacaron los aceites y eso. Eso es lo que se estaban comiendo, señores. El gabazo. No nomás los químicos que producen cáncer. Y que cuando hacen un producto, se desbarata porque se quiebra. Los chilaquiles se hacen atole. Las flautas no se doran muy bien. Así. Ese es el resultado. El resultado de una buena tortilla es este, señores. Aquí en la tortillería Sánchez, en Ixtlaucán del Río. Pura tortilla de maíz. Ahí están en Ixtamal, están los costales de cal. Y puede comprobarlo usted mismo. Cuando pasen aquí, llegue y compre las tortillas. Y si vives cerca, visite la tortillería Sánchez. Gusto saludado, abraza.